Y comenzamos con la información de la cultura y el entretenimiento, Vuelve el Pasto Jazz. En marcha el Pasto Jazz, un evento muy esperado por los músicos y gente que ama este tipo de música. Seis países invitados y por supuesto la invitación es para que usted no se pierda todos estos eventos. Vuelve el Pasto Jazz, músicas del mundo en una nueva versión. Tres días en los que el público amante de este género musical disfrutará de grandes agrupaciones que acompañarán este evento. Bueno, hay que destacar que Pasto Jazz 2022 es la décima primera versión del festival. Un festival que inició en el año 2011 y que por supuesto en épocas de pandemia, año 2020 no se pudo hacer. Y el 2021 lo hicimos de manera virtual. Ya este es el año del reencuentro y de alguna manera este festival se ha preparado con lujo de detalles. Y es justamente para que el público pueda asistir, encontrarse y fundamentalmente disfrutar y conocer un poco lo que el mundo está proponiendo en materia musical. La verdad es que Pasto Jazz es una marca donde el público confía en lo que se les ofrece. Y precisamente las seis agrupaciones que tendremos estos tres días darán cuenta con maravilla de música desde cada región de donde provienen. De las calidades de su trabajo instrumental, musical y jazzístico. Que finalmente el jazz es un género que exige calidad para que los músicos disfruten, jueguen con la música. Y en un ejercicio muy bilateral con el público lo desarrollen de la mejor manera. Por eso estará aquí Suiza, estará Holanda, estará Ecuador, por supuesto Colombia y ni que decir de Nariño que tendremos una presencia muy importante. Es un importante evento internacional que tiene una agenda varia. ¿Inicia desde cuándo y cómo va a ser la logística? Bueno, ya inició esta mañana. Empezamos con toda la agenda académica. Estamos en una serie de talleres con los amigos de la Universidad de Nariño, desde el Departamento de Música. Son los jóvenes quienes están recogiendo un poco todas esas experiencias de los diferentes músicos invitados. Esta tarde tendremos el conversatorio con el grupo de Holanda, en donde ellos compartirán también su experiencia. Eso va a ser en el Palatino, en la Universidad de Nariño. Y ya esta noche, en materia musical en el Teatro Javeriano, iniciaremos con el quinteto de Gina Sabino, una cantante, diríamos que de las más importantes en el jazz en Colombia, quien viene junto con cuatro músicos colombianos a proponer desde su quinteto y recordar y a evocar a Nina Simone, una cantante afroamericana que trabajó y participó en ese movimiento de resistencia al racismo en Estados Unidos. Pues bueno, esta noche vamos a tener todo el blues y el jazz de esta época, de los años 60, con Gina. Y cerrando esta noche estará Suiza, con el trío Dig Duc Duc, tres jóvenes que vienen de diferentes regiones de este país europeo, de la zona francesa, alemana, italiana. También tendremos al Ecuador con un guitarrista, un blusero, quien viene con su quinteto, haciendo músicas tradicionales de la zona amazónica, ecuatoriana, de la zona andina y de la zona del Pacífico. Tendremos marimba en el escenario junto con el piano Stingwen and Song, que tiene el teatro jabriano, maravilloso. Y alternando con ellos estarán el sexteto de Holanda, Beatriz Solestar, es una multinacional en sí misma. Ahí hay dos holandeses, dos españoles, un cantador flamenco, una pianista cubana que dirige la agrupación y un músico norteamericano de Texas, quienes ya tienen reconocimiento de Grammys también. En marcha entonces el Pasto Jazz Músicas del Mundo desde hoy y hasta el próximo 16 de septiembre. Un evento muy esperado por músicos en Nariño, no se lo pierda. Invitados súper especiales como siempre, artistas nacionales en nuestra casa, en nuestra sala. Pues hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Reiji, se encuentra en la ciudad de Bogotá, haciendo gira de medios y tenemos la oportunidad hoy de hablar con él, porque nos viene a presentar su nuevo EP llamado Elements. Pues Reiji, mi hermano, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido. Bueno, ¿cómo estás? Saluditos para toda la gente que me ve, que me escucha allá en Pasto, ¿cierto? Súper contento de también la información de lo que se está promocionando ahorita en mi 9P, de cuatro canciones, cuatro canciones que, bueno, tienen un ritmo para bailar, para gozar, para disfrutar, para dedicar también, pero bueno, sobre todo para pasar bueno. Qué bien. Hablemos de eso, hablemos de las canciones que hacen parte de este EP, Reiji. Bueno, hermano, pues este EP fue producido en Medellín, en la ciudad de Medellín, junto a mis productores. Yo también soy productor, entonces también hice parte como de la creación de las canciones y de un tiempo para acá. A mí me gusta también ser parte de eso, ser parte de esa creación, que hay artistas que de pronto les ponen ya la letra, todo, y ellos solamente tienen que llegar al estudio a grabar. A mí me gusta ser parte de ese proceso de creación. Yo creo que ahí está la esencia de uno como artista, dejar ahí así sea su toquecito también en la producción. Y, bueno, hermano, esto, como te decías, es algo hecho sobre todo para que la gente lo dedique y para que lo pueda bailar también, ¿sí? Porque mira que veníamos de una pandemia que nos estaba azotando durísimo y no había ni discotecas abiertas, no había conciertos. La gente es súper aburrida, ¿cierto? En sus casas solamente. Y, bueno, dije como que, bueno, para finalizar esta temporada del año quiero hacer un EP que tenga cuatro canciones que sirvan para bailar, que sirvan para perrear, como decimos nosotros. Y, bueno, hasta el momento ha sido súper agradable. Este EP cuenta con un concepto de los elementos de la vida, ¿sí? Como lo son el aire, el fuego, el agua y la tierra, ¿sí o qué? Pero en este caso lo represento en la música, lo represento artísticamente, ¿por qué? El fuego, la canción del fuego, fuego artísticamente para mí es lo que me enciende la llama de querer hacer esto, ¿cierto? Lo que nosotros los artistas, los que nos dedicamos al entretenimiento, tenemos esa chispita que se nos enciende y nos hace dedicarnos a esto, que a veces es un trabajo súper difícil, es un trabajo muchas veces desagradecido, pero más por esa pasión que uno siente por la música, uno lo desarrolla sin ningún motivo tercero. Está el otro elemento que es tierra, ¿cierto? La canción se llama Indecente. Y, bueno, este elemento, así como uno cosecha, los artistas lo que hacemos es cosechar, cosechar nuestra música para más adelante recibir nuestros frutos, ya sea más tarde, ya sea pronto. Entonces siempre vivimos en una constante cosecha, ¿cierto? El otro elemento es el aire, lo veo representado en el aire, que me llena a mí los pulmones para poder cantarle a la gente, para poder interpretar mis canciones, para poder llevarles el mensaje que yo necesito que les llegue. Y el agua, el agua que es uno de los elementos más importantes, diría yo, ¿cierto? Porque nos da la vida. ¿Hermano, redes sociales? Ray G, Ray G Music, Ray G Oficial en TikTok, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todas las 800.000 plataformas que existen hoy en día. Ahí me encuentro, hermano. Vale, mi hermano, pues saluditos por la gente de Pasto. Sí, señor, saluditos por la gente de Pasto. Espero visitarlo, ¿sabes? Nunca he hecho un show en Pasto, pero me moriría por ir a hacer un show allá. Entonces, nada, súper agradecido con CNC por el apoyo que nos da a los artistas en crecimiento. Y nada, hermano, espero verlos por allá pronto en Pasto, carajo. Dime dónde y cuándo yo te pasaré a buscar. Perreito toda la noche, compramos algo pa' fumar. Y si nos entendemos, en la cama resolvemos... Y con música despedimos la información de la cultura y el entretenimiento. Mañana las espero con más información. Que la pasen bien.